De nueva cuenta se registró un asalto donde por fortuna no hubo personas lesionadas, pero sí lograron llevarse más de 1.500 pesos en efectivo y dos cartones de cerveza y botana. Fue sobre la calle 33 de la colonia Vistahermosa a donde acudieron dos sujetos a bordo de un taxi quienes asustaron a la encargada de nombre Lucero Martínez de León. Me dijo por mi culpa, dame dos cartones y le dije no vi que traje un taxi, me dice con importe y en eso se los empiezo a echar y ahí, ah porque fui hasta el patio y no había ni uno para ni otra, sí, fui al patio y él ya estaba muy sospechoso en este lado y digo que ya la tenía por aquí y él ya estaba ahí parado y luego vino el que siempre viene a comprar revueltos y ya lo despaché y ya lo otra vez le eché y luego me dice bueno dame otro y fui por otro y luego acá le vine y volteé y le hizo así, se sacó la navaja, yo volteé y volaba, ya me faltaba para llenarlo según los cuatro y en eso volteé, me bajó así porque pensé que me iba a pagar, o sea se hizo para allá, para allá y él corrió y ya me fue, me asomé y ya no estaba en un cigarro ni la caja y las dos cajas. Elementos de policía municipal de Saltillo y estatal arribaron al lugar quienes peinaron el área y detuvieron a tres sospechosos pero no los reconoció la encargada. Elementos de la policía del estado del área de robos arribaron al lugar para dar fe de los hechos quienes recabaron pruebas y poder dar con el paradero de los responsables que viajaban en un taxi. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.